Ay, ay mira, ya se rompió el teléfono. ¿Quién con eso? Eso que está dando vueltas en la lavadora es el perrito. ¡Saca al perrito de ahí, anda! Ay, claro, mira tú, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¡Vamos, lo bueno! Ay, Jacinta, que se me sale el corazón por la boca. Perdone, yo no... Jacinta, ¿tú no sabes hacer ruido o algo antes de entrar? Bueno, ni siquiera puedo gritar cuando entre. Con esa cara y gritando. Esto iba a parecer la casa del miedo. Gracias. Y cuénteme, Chona, ¿qué pasó con el albañil? Ah, que como no tengo dinero para pagarle, el guarro ese me quiere cobrar en carne. ¿En carne? ¡Wow, Chona! Pues va a tener que comprarle un cochino entero, porque la obra es grande. Jacinta, a ti no te bautizaron. Te metieron en la pila y esperaron a que salieras o algo. No sé, no me acuerdo. Pues de pequeña en algún momento se tuvo que faltar el aire. Jacinta, ven acá, ven acá, ven acá. Ya, ya. Que lo que quiere el sinvergüenza ese es acostarse conmigo. ¿Qué me dices? Pero tú no oyes, ¿o qué? Lo que quiere es que le pague con sexo. ¿Con sexo? Sí, con sexo. ¿Con sexo? Sí, con sexo. ¿Con sexo? Creo que esto lo viví yo ya. Sí, con sexo. ¿Con sexo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, mira. Ya se quedó enganchada. ¡Sin sexo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Ay, oh, oh, oh! va a pagar? Tendré que buscar trabajo. Chona, yo para usted haría lo que fuera. Y se me está ocurriendo que tal vez yo podría ganar dinero con mi cuerpo. Que va a vender tus órganos. Ay no, Chona. Chona, yo podría bailar delante de un montón de hombres mientras me quito la ropa para ponerlos así. A cien kilómetros de distancia cuando te vean desnuda. Chona, yo esto lo haría solo para ustedes. Yo bailaría como en las películas. Así, sensual. Erótica. Ay, ya, ya que me dan los choques. Y los hombres me tirarían dinero. Dinero no, manises. Y llenarían todo mi cuerpo de billetes. Para ver si así te tapa. Y todos esos hombres gritando. ¿Dónde está la salida? Y yo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Chana, así está la salida de la calle. Así está, así está, así está. Ya está. Ya está, ya está. ¡Echate, Toggy! ¡Chuna, ya está! ¡Se me acaba de ocurrir otra idea! ¡Ay, hasta miedo me da! ¡Chuna, el teléfono! ¿Te vas a venderlo? No, Chuna, y vamos a montar una línea erótica No, 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 no podemos ¿Por qué? Porque es que... El teléfono está roto ¿Ah, que sí? Bueno, pero no importa, Chuna, eso no es problema Eso lo resuelvo yo Chuna, vamos a montar una línea erótica Y va a ver usted cómo nos forramos ¡Adiós, adiós, Cinta! ¿Cómo vamos a montar la línea esa sin teléfono? Déjeme a mí que me llevo... ...un consejo de mi abuelo y decir sí a lo que me importa Se me ocurren mil maneras de contar lo cerca que nos sentimos Lo lejos que llegaremos juntos Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y la gente se mueve Porque me importa mi tierra Me importa mi gente Sí, porque nos sentimos cerca Llegaremos lejos ¡Feliz Día de Canarias! Gobierno de Canarias Un solo pueblo ¡Feliz Día de Canarias! 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 ¡Feliz Día de Canarias!